y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como están sean todos bienvenidos a otra edición de community crunch el día de hoy mis amigos tenemos una nueva imagen del shastasaurus la verdad que se ve impresionante y al parecer no llega solo mis amigos también vamos a tener submarinos en the center será parte de algún mod o será algo completamente oficial no lo sabemos mis amigos pero bueno no me enrollo más vamos a ver ese community grunge con el lanzamiento del mapa de center ya a la vuelta de la esquina para el 4 de junio queríamos compartir algunas ideas sobre el shasta saurs y cómo evolucionó su diseño durante el proceso de desarrollo el shasta y concretamente su montura es uno de los diseños más ambiciosos que hemos realizado y el equipo realmente disfrutó este desafío dos áreas clave que tuvimos que resolver estaban relacionadas con asegurarnos de que la montura realmente funcionara como un submarino es decir manteniendo el agua afuera mientras la criatura se mueve como los jugadores y las criaturas se movían dentro del propio submarino el primer desafío requirió tanto un cambio de diseño general de la montura como una solución tecnológica ya que aprendimos bastante hermente rápido que tenerla encima de la criatura no iba a ser viable por lo que tuvimos que rediseñarla para que estuviera debajo de la criatura el shasta saur en su lugar este cambio nos permitió asegurarnos de que pudiéramos mantener el agua fuera de la montura en todo momento también eliminó los casos extremos relacionados con el submarino parcialmente sumergido abordar el movimiento de jugadores y criaturas fue puramente una solución impulsada por la tecnología recibimos parte del código base la lógica se relaciona con este para que los personajes puedan moverse tranquilamente en diferentes modos de física como caer y saltar esencialmente creando un nuevo sistema de base específicamente cuando se basa dentro de una nueva montura esta definitivamente fue una de las criaturas más desafiantes que hemos diseñado así que discúlpanos por divertirnos un poco así que ahora has escuchado los pormenores de cómo domesticamos el poderoso shasta saur y su montura subacuática el siguiente es su turno estamos ansiosos de poder verlos surcar los mares al estilo de shasta saur el 4 de junio ya entendí bien ahora sí la montura amigos si se dan cuenta en la parte de arriba de shasta saur era donde iban a estar los dinos la el submarino pues pero pues hubo ya algunos contratiempos que no lo permitieron a lo mejor en un inicio viene un poco mal amigos todo hay que decirlo la verdad porque a final de cuentas es algo nuevo es algo que nunca habíamos tenido y que claro puede someterse a algunos oa bastantitos errores amigos la verdad que es brutal a mí me impresionó bastante en cuanto vi la imagen yo siento que los de will card en esta ocasión están haciendo un muy buen trabajo en el caso de de center y ya queda nada amigos cosa de semanita y media para poder disfrutar de este nuevo dlc ya están emocionados que les parece también tenemos noticias sobre pues los servidores que están al por dos este fin de semana vale para quien juega por allá pues ya sabe amigos van a poder disfrutar de servidores al por dos hasta el día lunes y también tenemos el típico videito ahí que pues estuvieron viendo desde el principio sobre los mods multiplataforma vale esos pues ya vienen siendo variados algunos nuevos que se acaban de aprobar pues y nada vámonos a nos vamos y cuídense mucho amigos adiós bye bye